Es importante hacer un llamado aquí, hay una grave situación ahorita, ante la incertidumbre en que han creado las declaraciones de funcionarios estatales y federales de Nuevo León de que puede cancelarse el trasvase, las instituciones de crédito no le están otorgando apoyos para preparar las tierras a estos productores. Estamos en la incertidumbre y el convenio dice que el primero de noviembre se tiene que cumplir el trasvase. Por eso el exhorto y pedirlo a la mesa directiva que lo consideren y le pido compañeros que sea de urgente u obvia resolución, que haya una declaración ya que les dé certidumbre cuántos millones de metros cúbicos va a ser el trasvase. Son 200 millones, 250 millones de metros cúbicos los que se, por lo menos los que requieren los productores del Distrito 026. Por eso compañeros, yo aquí ni siquiera pasaría al segundo punto que tengo considerado de pensar en una indemnización que es lo correcto cuando no ha habido agua para los usuarios. Porque ahorita están las dos condiciones que marca el convenio cumplidas. Por eso desde esta tribuna y espero que con el apoyo de todos ustedes hagamos un llamado todos juntos a que a la brevedad posible la Conagua le dé certidumbre a esas 4 mil 375 familias del Distrito 026 que necesitan ya ponerse a trabajar y a preparar sus tierras.